Aquí cambiamos el orden, pero sobre todo y aquí. Tenemos la suerte de que el nombre de ETS es conocido en muchos sitios, pero la mayoría solo conoce ETS en los últimos años. Se ven que se desarrolla, sobre todo y se ha llegado de la marco dudada. ¡Buenos abrazos! ¡Están llamando para que suban al escenario! Sema Elvira, presidente de la cuadrilla de la Guardia Rioja-La Besa. ¡Estoy niña, empezamos a estimular cualquier duda que mate! Bueno, y para finalizar, recordad que la fiesta continúa en los 16 están recalquidos. ¡Venga arriba, venga! ¡No solo por el vino, sino por la unión de nuestra querida comarta Arnoja-La Besa! ¡Gora, grava y nerviosa! ¡Gora, moreta, esqueletasco! ¡Aplica! 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 Gracias.